Y esto es revelación que venga el que va Néstor Guerrero Directamente desde Hoja de Pescado Un tiempo fui campesino y desde muy niño enseñé a sembrar Pero toda la tristeza y de la pobreza tuve que cambiar Me convertí en tapicante, primero ayudante, de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Muchos nubes trabajando, allá por Rango y por Zacatecas Otros muchos lugares, allá por Nogales, también agua fría Eso, y no pasa nada Vicente Delotante Guerrero Aquí está todo listo Y esa cárcel de Rango, hace algunos años, hoy soy prisionero Pero no pude aguantarme, no hay que apoyarme con mis compañeros Me gusta tener amigos, que sean decididos y que me sean fieles Cantando ya me despido, mi lindo ranchito debería nacer Y ese rancho de Rango, tengo muchas ganas de volverla a ver Sí, 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 sí Órale, hay oseo, las cartas, solamente 10 pesos una carta Seis cartas le quiero, seis cartas, costumo ser Seis cartas, solamente le quiero, a 10 una carta Participo usé para 200 pesos en objetivo ¡Hale va! ¡Bien muchachos de Rancho el milagro, adelante! ¡Hale va, cortito a todo! Para la gente de Guamosteca, los amigos de Pecoyo, para la gente de Lotate, los amigos Con tus besos, mamá, vea tu nudo, de tu cuerpo te nace y bebe una y otra y otra Me derrites con una mirada, de ti no me disgusta nada y soy tu lucha Si pudieras tener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando a ti te tengo y te siento mía, mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestra fantasía Si pudieras tener el tiempo pero es imposible Solo queda vivir el momento pero es preferible Y estoy contigo, aunque sea amistante En verdad decirme que me des tu amor Para no morirme Si no queremos ganar la copa, no más que hume Relación, cierre, contigo ¡Esta es mi copa, Cuba! ¡Arivo! ¡Y ahí está toda la reacción de la bailadora! ¡Arivo! ¡Cierre con este! Por amarte siento mía, 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 mía Por amarte sentirme, todo el día Por amarte sentirme en tus sedes, siempre es mi día ¡Arivo! ¿Qué me hiciera para retenerme? Tendrugueras en mis brazos siempre perros Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Sobre todo cuando a ti te tengo y te siento mía Mía, mía, compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo, pero es imposible Solo queda vivir el momento, pero es preferible Y estar contigo, aunque sea un instante Que me da a decir que eres tu amor Para no morirme Hoy no vas, coca Ahí está, muchachos Revelación Cierre ya contigo ¡Ea! Señor Bueno pues ahí está, complaceando mi copa cuca con ese temita ¡Gracias! 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 Por pensar que tú volverás conmigo Y el saber que ahora ya tienes abrigo Así Se va moriendo mi alma Se van rolando cada día más Y el signo de la esperanza Y el signo de la esperanza Y el signo de la esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Y el signo de la esperanza Y el signo de la esperanza Y el que no me deja vivir Y el que no puedo desistir Pues hoy adentro se quedó Como una luz que nunca se amó Como la noche eterna Que nunca amaneció Tu unidad ¿Cómo es posible unidad? La única es que supe amar Yo no tengo credencia Aún es medio que cada sentir Pero ahora solo llena Y tú Ni te acuerdas de mí No te acuerdas de mí En unidad Pero ahora solo llena Porque tu encargas en otros Y que se acuerda de mí Y que la vez Y que la gente Y que la gente Que lecce Y es tu amor, el que no me deja vivir, el que no puedo desistir Desde adentro se quedó, una luz que nunca se apagó Como la noche eterna, que nunca amaneció Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que acabo de sentir Pero ahora solo lleno y tú, ni te acuerdas de mí Liso muchachos, ya está listo, Rancho de 24 Venga señores, venga, cámbiale, cámbiale, vámonos, cámbiale Mucho show, cámbiale señores, vámonos, por la jugada, cámbiale, cámbiale ¡Vamos! 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 Vengañadme llevarte al sino de la felicidad Y es muy normal si se devuelve necesidad No te atormentes, no tienes por qué saber Lo que hiciste conmigo Y aunque pasándolo bien, tuvimos un testigo Vaya, me quiero traer, me voy a besar, me voy a besar, me voy a besar la boca El testigo no va a decir nada Quítate la ropa Luna llena, no le digas a nadie Que si no ser amor, con tanta pasión, que nos mata más del aire Luna llena, con ese traviesa Aunque tú tienes la culpa, vuelve bajo tu ternura Perdimos la cabeza Y eso estoy